Música ¡Hola! ¿Dónde van al canal? Para los que no conocéis me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs Hoy os traigo 10 DIYs mascarillas de tela con filtro Sinceramente no quería subir este vídeo porque considero que hay muchísimos en Youtube Pero como familiares y amigos me pidieron que les hiciera una mascarilla Dije bueno pues os las hago y de paso las grabo por si puedo ayudar a alguien Vamos a hacer un total de 10 mascarillas Serán 5 de un tipo y 5 de otro Y bueno no me enrollo más y empecemos con el vídeo Música Para hacer el primer molde de mascarilla cogeremos una cartulina A4 La doblaremos por la mitad y le dibujaremos un rectángulo de 12 x 14 centímetros Para la pinza superior e inferior de la mascarilla haremos dos puntos Uno a 2 centímetros de ancho y el otro a 3 centímetros de alto Una vez marcados los uniremos entre sí con una línea recta en diagonal Para terminar con el patrón haremos dos marcas a 3 centímetros y las uniremos con las marcas que acabamos de hacer Estas líneas serán la inclinación de la mascarilla Si queréis hacer la mascarilla con filtro debéis hacer una línea de referencia a 2 centímetros Esta línea nos indicará hasta donde cortar la tela para hacer el bolsillo del filtro Una vez tengamos la tela que deseemos recortada cogeremos brillantes de colores y haremos flores Colocando un brillante en el medio y 6 a su alrededor En mi caso para derretir el pegamento de los brillantes utilice la máquina que estáis viendo en pantalla Pero si no la tenéis no importa ya que podéis obtener el mismo resultado con una plancha En cuanto al diseño decidí hacer flores porque me gustan muchísimo Pero si no os gustan podríais hacer por ejemplo líneas, triángulos, estrellas, corazones, letras Una vez tengamos la pieza decorada la doblaremos por la mitad y la coseremos por donde os muestro en el vídeo Haremos exactamente lo mismo con el forro de la mascarilla y con el bolso para el filtro El patrón del bolsillo como habéis visto antes es el mismo que el de la mascarilla pero 2 centímetros más estrecho Ahora encararemos la tela decorada con el bolsillo Le colocaremos encima el forro con el derecho tocando el bolsillo y lo coseremos por donde os muestro en el vídeo Una vez cosido giraremos la pieza, le daremos forma y le haremos un pespunte fijador Finalmente haremos un dobladillo a cada lado de la mascarilla Y antes de coserlo le colocaremos dentro los dos extremos de un trocito de goma elástica de 17 centímetros Que servirá para sujetarnos la mascarilla en las orejas Para la segunda idea cogeremos una tela que nos guste Haremos varias tiras de ganchillo y las colocaremos y coseremos en el lugar deseado Este detalle hace que la mascarilla tenga relieve y sea bastante original Para coser esta mascarilla así como las tres siguientes seguiremos el procedimiento que os acabo de explicar Si no traéis tela no os preocupéis porque podéis utilizar una sábana o una camiseta vieja Para la primera idea tie-dye empezaremos doblando la tela tal y como os muestro en el vídeo Primero de forma vertical y después de forma horizontal Si los dobleces nos quedan perfectos no os preocupéis ya que una vez teñido no se notará Una vez hecho sujetaremos la tela con unas pinzas Antes de teñir la tela os enseñaré otras dos técnicas tie-dye Para la segunda técnica doblaremos la tela de la misma forma que antes Y anudaremos gomitas a cada lado de los dobleces Ya veis que las técnicas son muy fáciles y los resultados muy chulos Para la última técnica cogeremos un trozo de madera y le enrollaremos el retal de tela Una vez hecho cogeremos un trozo de lana y daremos muchas 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 vueltas a la tela con la lana Como más vueltas veis más interesante quedará el resultado Para teñir las piezas os recomiendo que hagáis el tinte en un recipiente grande y le coloquéis la tela dentro En mi caso como no tenía recipientes lo teñí con las manos y ensucié toda la mesa Así que no hagáis como yo La tercera tela en vez de teñirla toda del mismo color La teñí amarilla en un extremo, azul en el otro y en el medio los mezclé para crear el color verde Así es como han quedado las telas una vez lavadas y la verdad es que me tienen enamorada En un principio las mascarillas tie-dye eran mis preferidas Pero después de hacer tantos modelos ya no lo son Para la quinta mascarilla en vez de teñir la tela la desteñiremos Para hacerlo cogeremos un retal de tela, le colocaremos muchas 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 gomitas y mojaremos la tela en la energía En función del tiempo que dejéis la lejía en la tela esta os quedará más o menos blanca Para que os hagáis una idea mi tela estuvo con lejía unos 30 segundos Las próximas 5 mascarillas serán con el segundo modelo Para hacerlas cogeremos dos rectángulos de tela de 20 x 20 cm Los colocaremos uno encima del otro y los plancharemos Ahora doblaremos las telas por la mitad Marcaremos el doblez con la plancha Doblaremos la parte inferior por la mitad Marcaremos el doblez con la plancha Doblaremos la parte superior por la mitad Y marcaremos el doblez con la plancha Una vez hecho haremos un pliegue de un centímetro de profundidad en cada una de las tres marcas En mi caso decidí hacer tres pliegues pero cada uno que haga los que quiera A continuación cogeremos dos trocitos de elástico de 17 cm Los colocaremos a cada lado de una de las dos telas de la mascarilla Encararemos la otra tela y las coseremos por todo alrededor Dejando una abertura en la parte superior de unos 6 cm Esta abertura servirá para girar la mascarilla Y una vez hecha será por donde pondremos el filtro Para la séptima mascarilla cogeremos una tela estampada que nos guste Y le pegaremos brillantitos de colores por donde queramos En mi caso decidí colocar brillantes de colores en el centro de las flores Y brillantes plateados por todo alrededor Donde no había nada bordado ¡Gracias! ¡Gracias! Para la octava y novena mascarilla decidí no manipular la tela Es decir, coger un rectal de tela estampado y usarlo tal cual Sin teñirlo, desteñirlo, ponerle brillos, coserle cadenetas Para la última idea decidí pintar un trozo de tela con rotuladores de base alcohol Y una vez pintado, mojé la tela con alcohol Para que los colores se mezclasen entre sí y creasen una especie de degradado Esta técnica la hice por si a alguien le interesa el efecto tie-dye Pero no quiere comprar un paquete de tinte para únicamente una mascarilla ¡Gracias! Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos muy pronto ¡Adiós!